Unstamos a Estados Unidos a reconocer plenamente la gravedad de la cuestión de Taiwán, a que use acciones concretas para cumplir su compromiso de adhesión al principio de una sola China y cumpla los tres comunicados conjuntos. Unstamos a Estados Unidos a seguir el entendimiento común alcanzado por nuestros anteriores presidentes, aborde la cuestión en consecuencia, no envíe mensajes erróneos a las fuerzas independentistas de Taiwán y no juegue con juego. Si Estados Unidos quiere crear nuevos problemas en las relaciones entre Estados Unidos y China, finalmente sus acciones fracasarán. Se estima que esta venta de armas tiene un valor de 2.200 millones de dólares, incluye misiles Stinger y equipos relacionados. Anteriormente, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que Beijing impondría sanciones a las compañías estadounidenses involucradas en la venta. Asimismo, expresó que este posible acuerdo socava la soberanía de China y la seguridad nacional. Si se lleva a cabo, sería la primera gran transferencia de equipos militares estadounidenses a la región de Taiwán en décadas. El líder de la región china de Taiwán, Tsai Ing-wen, llegó este jueves a Nueva York para un viaje calificado como tránsito por Estados Unidos. Ken Suan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirma que Beijing se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán. Mientras tanto, Ma Xiaokuan, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, acusa a Tsai y a la administración del Partido Progresista Democrático de ignorar el bienestar de la población de Taiwán y cortejar el apoyo extranjero para fortalecerse a sí mismos. Cambiamos de asunto.